Música Basta para acá. ¿Quieres grabar o no? No. ¿No? No. Amén. 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 You may be seated. Who gives Karen Abigail Acevedo to be married to Armando Daniel Duarte? ¿Quién entrega a Karen Abigail Acevedo para casarse con Armando Daniel Duarte? Her dad and her mom, su papá y su mamá. The Bible says in the book of Genesis,